qué está pasando mi gente oye bienvenidos a un nuevo nintendo aquí chévere teniendo la con todo lo último que tenemos inventando los temas para sacar contenidos yo sé que yo viene equipado con mi evidencia de que le ganamos a su nos cargaron nos cargaron para empezar por ahí nos cargaron fíjate eso es un juego arrancando al gareto es que esto no está ni mencionado en el libreto de ese trailer vamos a ver si conseguimos a este mismo vamos a decir que si esto es rapidito deja que corten los comerciales lo jugamos en packs en final fantasy 14 down trial eso fue como que lo que hay nuevo y tengo que ser honesto mano yo tengo ganas de meterle este juego y probar para ver qué es lo que hay pero no lo quiero hacer solo porque en verdad no sé no 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 conozco nada de final fantasy soy nuevo súper nuevo el tema y la verdad es que que todo el mundo ha hablado muy bien del jueguito le iban a aparentemente con este update bajaba un súper mega update de gráficos para los juegos de este juego de final fantasy 14 así que no sé tú me dices que es la que hay que sabes tú esto ahora mismo es básicamente por lo que se conoce como un mmorpg los que han jugado los juegos quizás este como wow maybe juegos como dice universe online básicamente es un juego que mucha gente se conecta junto a hacer quizás un boss y cosas así también tú tienes maneras de pasarlo solos y los diferentes pues pero para este boss fight creme que hace falta un corillaje para bajarlo obligado obligado pero se ve bien esta semana yo me puse a descargar ya el free trial voy a estar probando la realidad que esta semana no tuve mucho tiempo libre para jugar so lo que yo hice básicamente bajar par de juegos que quiero jugar para tenerlos ready en la consola cuando vaya a jugar cuando vaya a jugar este día pero yo quiero jugarlo pero no quiero hacerlo solo como no entiendo muchas cosas me gustaría ese guidance porque lo que no me encanta es que hay que pagar la mensualidad para poder jugarlo como eso no me mata pero pero si el juego vale la pena y está bueno pues lo podemos intentar pero con el free trial que hay más yo tengo un mes gratis y guarder toda la vuelta me atrevo a meterle me atrevo por lo menos el free trial le sacamos provecho el free trial y no sé pero si era un juego que si no tuviese que pagar yo creo que sería más concurrido pero obviamente hay un development aquí que tiene que mantenerse corriendo y con esos chavos ellos pagan todo eso y es un juego que le sigue metiendo contenido mano mano sí y otro que le estaba yo bajando el demo lo mismo pero este juego todavía no ha salido todo el mundo que quiera probarlo en playstation 5 puede descargar lo que es el stellar blade es un juego tipo digamos como metal gear rising devil may cry ese tipo de juego hack and slash de acción se ve fun se ve que tiene buenos gráficos se ve chévere interesante que esto ni automata parecido fíjate pero es básicamente si como un hack and slash tú vas cogiendo por ahí vas haciéndolo ver a los combitos whatever so ya lo tengo descargado también para estar probándolo esta semana espera que en verdad la semana pues la semana de trabajo no 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 el tiempo ahí no 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 definitivamente este jueguito se ve bien este se ve chévere está el caro que es la que hay no sé ok bueno ahí estamos tú sabes on fire ahí poniéndonos al día de lo que viene lo que no viene después voy a ver el trailer otra vez mira esto como me compré yo lo había dicho aquí ya rapidito en dominio ver people si no lo dije jueguito es el south park el south park no date está chévere está gufiado se vacila me gusta realmente por el vacilón de los muñequitos que hablan mucho malo y toda la vuelta en inglés que south park es south park y siempre he sido fan de las muñequitos siempre me han gustado y yo vi las películas y todas las vueltas así que está gufiado juego fíjate le metieron un buen contenido te voy a ser honesto tal vez en switch no se ve no se ve la gran cosa en cuestión de gráficos y lo estoy jugando pero pienso que no me lo disfruto tanto como me lo disfrutaría si realmente hubiese jugado por ejemplo en steam ok eso tengo que ser sincero por ese lado este se ve bien pasa pero obviamente en en steam o en pc no sé si está en playstation no tengo ni idea ni he chequeado de verdad yo imagino que sí verdad yo imaginaré que estará en todos lados pero vamos a chequear mira a ver pero digo está súper cool yo creo que es un muy buen juego para vacilar es como por parte es bien no que sea lineal pero las partes son bien lineales a entras en un inicio vas pasando por toda la vuelta como yo digo yo como la serpiente de este tipo culebra corre toda la vuelta en la parte da puerta para que ibas para allá y viva y saliste o sea eso es lo que es pero está gufiado si lo quieres jugar métele te va a gustar este si eres fan de la serie más todavía realmente esta serie de south park está bien cool porque yo no veo south park pero yo de chamaquito no se lo digan a mi madre yo veía mucho south park con chamaquitos ahí está escuché esto oiga 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 doña oiga ahí está no pero de verdad de verdad que south park siempre ha sido algo bien icónico para mí y me sorprende el hecho de que yo no he jugado ninguno de los dos juegos y el de si construyó el día uno este y me gustó pero cuando lo compré en el día uno sentí que pagué muy caro por él ahora está con ocho o diez pesos ese precio no vale pero era muy complicado y yo creo que ni le metí tiempo en verdad no me dio tiempo de piche y si te puedo confirmar que está en playstation 5 es por serie s x en windows y nintendo switch ya sabes corío ahí está el hombre y si ellos entiendo en la casa venga voy a hacer una pregunta arrancando estos temas tú crees que este juego sea un overhype cual juego star new valley tú crees que este juego sea un overhype dime la verdad sí o no porque este juego yo no sé en internet como que se se vuelve loco con este juego háblame claro honestamente yo creo que yo soy la persona incorrecta en el sentido de que no es mi tipo de juego pero ver un tipo de juego así que sea un top down como que imagínate quizás un pokémon algo así que de los viejitos que tú tenías el overworld y que tuvieras multiplayer en esos juegos que tú tuvieras todo el town lleno de gente tiene que ser un tripeo chévere tú con un corillito por ahí mirando vacilando si no no definitivo yo he intentado jugarlo varias veces pero cada vez que intento como que meterle mano 8 me quedo dormir yo trato lo trato jurao pero no somos el target no 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 es que a veces cuando el tiempo que tengo para jugar es de noche y entonces obviamente pues veamos honestos a esa hora tú estás de salida ya y estás explotado pero mano lo tengo tengo en switch estoy esperando a que salga los de 1.6 pues estaba leyendo un post que es el propio developer que el chamaco el tipo dice juego solo la gran mayoría y estaba diciendo que ahora mismo todavía lo tiene ha salido el 1.6 no ha salido para las consolas ni playstation y airbox ni móvil que también este móvil el juego ni switch que está tratando de hacer lo antes posible para poder sacarlo ella el saco de los de para pc para sim el primero el juego del 1.6 tiene un update el 1.6 y en la gente lleva esperando mucho tiempo que él le añada contenido nuevo este juego este juego vale 15 pesos pero se vende papi pero como pan caliente y según uno de los juegos más vendidos de switch siempre está en el top one brother aunque tú no lo viste como que nunca le prestaba suficiente atención en todos lados tanto el lado el juego estaba en todos lados pero no sé si es un overhype o no me gustaría que si no estás viendo en los comentarios deje saber dino la verdad tú crees que el jueguito de stardew valley es un overhype el juego vale la pena está cool como hiciste esto para quedarte juzgado en el juego y que te juzgue a la full toda la vuelta yo quiero saber porque me encantaría meterme en este mundo sé que consume tiempo para ir más también pues no lo logró conseguir el saber que de esos con siguen que tú te quedas como que chileado ese juego en verdad que es como me recuerda a animal car sin que tú vas por ahí buscando cositas y es como que expandiendo poco a poco pues algo así me recuerda pero quizás con ese estilo de pixel art este juego está está igual y está ahora mismo tiene 209 mil jugadores y está en el top 7 ok ni parvo la logra ha logrado llegar al top 10 con el otro y que le dieron para nada está número 12 pero no ha habido algo que haya volver hecho aquí ya de entrar así que tengo gente jugando en mi servidor verdad mucha gente juega para parte verdad eso eso lo vi eso lo vi eso lo vi eso lo vi ok vamos a entrar al tema porque tenemos como que los temas que queremos tocar hoy y este es el primero so hay un hay una patente que aparentemente nintendo está trabajando del nintendo switch talk ok aparentemente no sé si va a llegar al mercado si esto es algo que están tirando por tirarlo o que es la que hay entonces esta es la noticia parece que están haciendo un doc donde tú puedes mover internamente puedes rotar donde tú vas a poner como que las cables y toda la vuelta que tenga ese feature no sé si esto es magnético en la parte de atrás que se pegue bien brutal lo que es la parte de atrás del doc pero esto es algo que salió recientemente mira a ver qué dice ahí sigue mira a ver si lo logras cachar se ve bien es que lo he cortado todo yo lo he cortado a ver cómo lo pongo descortado ok la patente gracias microsoft hay conectar el cable o sea que pues sigue este solo la solución pasa limitaciones que tienes que obligar a ponerlo por un solo lado la patente para publicar el 2 de abril de este año fue hace par de días esta patente permitiría colocar los puertos en la base del lado izquierdo o lado derecho del televisor ahí está mira yo estaba contigo fuera de cámara y te dije que quería decirte algo sobre el tema esto de los docs de nintendo switch y es por lo siguiente y te lo voy a traer el por qué yo estoy hablando sobre esto déjame porque tampoco lo busqué pero yo hice un review de este juego en específico estoy viendo si consigo mi propio review hombre está bien si yo te voy a enseñar lo que yo yo creo que estaba con lo que tuvo el tiro que va con lo de cuál tú lo que yo creo que va con lo de cuál tú dices ok 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 yo soy un review eh por the way mírame aquí mirarme aquí yo se llaman aquí yo lo veo jovencito 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 ok yo estaba hablando vamos 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 a ver que yo dije aquí vamos a empezar por ahí lo que van a empezar por ahí Que en un momento dado Era algo bien importante con el Switch Y me explico Y esto es algo que se ha dejado súper al olvido Y que ya yo no veo a nadie hablando de esto Y me explico Cuando tú comprabas un juego de Nintendo Switch Un juego de estos cangrí o whatever Siempre habían dos resoluciones So, el juego cuando corría en handheld Te corría una resolución usualmente menor A como te corría dock ¿Ok? Cuando tú pones el Switch en el dock mode El juego te corría más fuerte O sea, con más power Entonces, llevo viendo noticias que hablan Sobre la posibilidad de un dock Que le dé más power al Switch Al Switch o whatever O al próximo Switch o lo que vayan a hacer Y yo digo Pero es que esto es algo que ya existe Esto es algo que se supone que el dock haga O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en estos últimos dos años? Esto es algo que ya no Ni se presta atención para nada Eso ya no como que me importa, mano Lo que pasa es que la manera que lo hacía originalmente el dock No era el dock el que hacía el trabajo Es que al Switch estar en dock mode Pues removía ciertas restricciones Para que el Switch pudiera correr Como estaba corriendo con corriente Ok Pues corría entonces a mejor resolución Porque no tenía que restringirse tanto por la batería Ok Ahora, lo que la gente está sugiriendo Para esta nueva generación Es que el dock También tenga una función parecida A como hace la Roji Ally Que tiene un conector Para que tú le conectes Una GPU externa Ok, ok Y que el dock funja Como una GPU adicional Para que el Switch tenga más power Ok, ok, ok Eso es lo que se está sugiriendo ahora Pero en el de antes La realidad era que el Switch tenía Modo dock y modo hangel Para poder entonces este Pero eso es algo que ya no se está usando Porque ya yo no veo que eso se hable Ya, un ejemplo Te digo, antes como tú Hacías reseñado un videojuego De, por ejemplo, Nintendo Tú venías y decías Ok Por ejemplo El de Rebel Galaxy A O yo decía Mira, pues el juego de todo hangel Te corre 540 frames por hora Digo, de resolución Con 30 frames por second Y cuando lo doqueas Te sube a 720 Whatever Ya yo no veo que eso se diga O ya no se usa No se dice Pero se hace todavía Lo que pasa es que la gente Ya no lo menciona Porque es como una norma ya Como que es algo que ya se espera Que el Switch vaya así Sí, entonces los otros días Estaba jugando un juego Yo no me acuerdo cuál fue Y decía Que jugando los dock Era la mejor experiencia Pero ya no te lo dicen Como para no restarle Como que mérito Como que si lo juegas hangel Se ve a ver horrible Porque eso pasaba Por ejemplo Había un juego bien famoso Que en el caso de los Verdad que De estos juegos específicos Se notaba mucho Y cuando salía Tú decías Ya, pero ¿qué es esto? Y eran los juegos Nada más y nada menos Que los jueguitos De Xenoblade Chronicles Tenían fama Y cuando tú los ponías En el dock Pues se veían Un poco mejor Pero cuando tú Los jugabas hangel Pues la verdad Es que se veían Se veían bien blurry Se veían bien weird Pero cuando salió El Nintendo Switch OLED Con la pantalla Como que Con los colores OLED Mejorados Pues esto como que Dejó de importar Es lo que me refiero Dejó de importar Cuando salió el OLED Para el frente Como si fuera lo mismo Tanto dokeado Como on dock Es que quizás Porque la pantalla OLED Es tan linda En cuestión de colores Que quizás Los efectos Que le están bajando La resolución Que le están bajando No es tan notable A cuando era LCD Eso es lo que pienso Esa es la teoría Que estáis teniendo ya acá No, no, no Y puede ser totalmente Legit Pero es una realidad Me sigue O sea En un momento dado Me acuerdo Esa era la norma No, mira Cuando lo juegas Dokeado Esto era el frame For second Esto era la resolución 1080 O sea Por ejemplo Uno de los juegos Que creo Que en un momento dado Tenía muy buena resolución Y corría bien Heavy Duty Era el jueguito No te da más y nada Menos que Mario Odyssey Pero Mario Odyssey En específico Fue un juego Que Nintendo Con ellos mismos En su casa Yo es como Yo te digo Como que bloquearon El Switch A lo que más pudiese dar Para que este juego Corriera como Tiene que correr Estoy bien o estoy mal Algo así yo había leído No sé que cierto sea Pues no recuerdo La historia completa Pero yo entiendo Que algo de razón Tienes en el sentido De que Cuando lo conectas Al docking Entiendo que sube La resolución Y puede permitir Que el Switch Corra a mayor potencia Yo tengo entendido Que cuando Pero por eso Es que te digo Cuando tú juegas O sea ¿Por qué no pasa? O sea Es que me enredo Pero es que Le tengo pasión Perdón, perdón Le tengo pasión Le tengo pasión Lo que pasa es Ok Vamos a traer Algo un poquito más Vamos Voy a asumir Que vas a pelear Con Princess Peach Ay Dios mío No, no Voy a tener Princess Peach No Voy a tener Princess Peach No, no Ok ¿Por qué cuando Este juego salió No pasó eso? ¿Por qué por ejemplo Cuando este juego salió Específicamente Pokémon Scali Pokémon Violet No O sea Tú ponías el Switch En el dock Y como que No hicieron Este mismo treatment Que hicieron con Mario Odyssey Mirá Si está dokeado Y está jugando Full en la corriente El televisor Mirá Cloqueado brutal Porque yo había visto Un video que hizo Austin Jones Donde el Switch O viejo El primer Switch El OG Lo corrían Overclock maxeado Y el juego Corría 60 Creo que era 30 frames por second Sólido No recuerdo Si 60 Entonces ¿Qué pasa? Obviamente No es algo que hoy día Pues se ve Que se utilice Como que las compañías Lo han dejado No sé No sé Soy yo acá Hablando de No sé Mi teoría puede ser Que ya para dos juegos Pero es que Se me va a caer La teoría rápido Pero Vamos a poner Que es que quizás El Switch Ya está corriendo En lo más que podía dar No importa si está Dock O si están Estén Porque quizás Un mundo tan abierto Se le está siendo difícil ¿Verdad? Popularlo Con Pokémon Y cosas así Que quizás Ya por eso A ellos Como que ya están corriendo En lo más que podían Y decidieron dejarlo así O Simplemente Pésima optimización No sé Pueden ser cualquiera De las dos Pero Yo creo que eso Te lo contaré Esto de una Rapidito Rapidito Con Hello Por favor Le llen a ser La directora de equipo Sí Llegate Este juego Fue otra cosa Este juego Corría Open wall Abierto Con plus and loading En el Nintendo Switch O sea No sé Yo simplemente Y es tanto On dock Como dock O sea que No sé Manos Decir sincero Sí pero El juego de Zelda No tiene quizás Este Criaturas que tú puedas Capturar A diferencia de que Son monstruos que puedas Batallar O cosas así que No está Guardando De cada Pokémon Que tú vas a capturar Estoy 100% Aunque este mundo Era como 4 veces Lo que yo me imagino Yo que era Y tienes razón En esa parte Y bueno Estirando la Pokémon Simplemente Estrellando en la línea De que un momento dado Los jueguitos Cuando estaban dokeados En el Nintendo Switch Con el dock Que tenía toda la vuelta Pues daban como Con un poquito De más de power Y se veía un poco mejor Versus Honestamente ahora Donde los juegos Prácticamente corren igual En ambas versiones O ya si corren distinto Ni te lo mencionan Simplemente mira Aquí está Ya está Porque a veces También eso era un poquito De letdown Como que En el momento decía No pero es que Si lo corren Lo va a jugar on dock Se ve feísimo Se ve horrible No lo juegues on dock Juega lo dokeado Entonces ya como que Ese marketing Ya no lo utilizan Y me sorprendió Lo de la patente de Nintendo Con este tema en específico Que dije Contra Maybe ahora Lo van a arreglar O que es lo que van a hacer Con esto Entiendes Que están trabajando Un dos nuevos O es para el próximo Switch Yo pido Dame a ver Si la lista de todos De bajito otra vez Quiero ver algo Ok A cable Ajá Que ubiquen El lado más conveniente La solución propuesta Del bloque giratorio Además Las puertas HDMI Pero ve Y no habla De que tenga Algo integrado Y eso es lo que me preocupa A mí me encantaría Yo llevo Desde que salió el Switch Pidiendo que Nintendo Haga un dock Que tenga algo más Que ser un hub Que algo que le Aumente la gráfica Al Switch Entiendo Es que yo no creo Que a estas alturas Nintendo vaya a hacer Otro dock Al Switch Así como Para esta generación Pero me refiero Al nuevo A la nueva generación Que venga Que no sea Un simple hub Que sea también Algo que le des Más potencia Al Switch Deberían Deberían Porque yo creo Que Yo pienso Que ya No deberían Continuar tirándole Más nada A este Nintendo Switch Como tal Creo que Digo Juego sí Juego Holy Way Pero creo que En cuestión de hardware Que se enfoquen En lo nuevo Además Todas las noticias Que han salido Últimamente Sobre el tema De Nintendo Y el Test Inside Y esto sigue Siendo patente Yo creo que pronto Viene un anuncio Inminente Así que yo creo Que eso es cuestión De esperar Que esto se haga Que salga Y toda la vuelta Pero ojalá Si hacen un dock Que tenga más power Como tú dijiste Con el ROG Y toda esa vuelta Este era par de cool La verdad Que este era par de cool Pero te lo traje De la colación Porque al principio Esto era algo Que siempre se comentaba Como que Ah Si lo juegas dockeado Se va a ver mejor Aumenta la resolución Corre mejor Todo mejoraba Entonces ahora Como que Coquín No sé si mejor o no No sé qué es la que hay Pequeño disclaimer Para las personas Que no sepan Este El ROG Alley Si tú te vas a costar Un GPU externo Pues sabes que Ese GPU te va a costar Sobre 600 pesos más Sí es carísimo No tiene ni sentido Te va a salir 1200 y pico Para eso te armas una PC No 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 tiene ni sentido Pero te digo algo Yo creo que ya estamos En un momento dado Donde ya la tecnología Da Para que Nintendo Maybe el 2 que tenga Pueda darle un poquito Más de power O hagan esta misma Fórmula que hicieron Pero que entonces La mejoren Aún más todavía Pero yo creo Que eso para ti Pero perderse un dolor de cabeza En estar como que Dockyago es una resolución OnDock es otra resolución Y es como que más tiempo En development Para refinarlo bien refinado Así que En cada modo Volvemos Y es true Pero no sé Me gustaría que haga algo Más el Dock Que tenga algo extra Ese como que Toque extra Para que Estás poniendo ya En televisores Que son 4K Y que Nintendo También la GPU No se vaya con una GPU Nvidia móvil Como hicieron Que era el Tegra Sino que vaya Sí, maybe con una móvil Pero la que se usa En el laptop Maybe Que sería equivalente A una RTX 4060 móvil Algo así Pero para el Switch Como tal Pues vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Yo sé que Debería salir Ya Para ayer No es mío Va a salir Nintendo Papá Dios Por favor Necesitamos No sé No sé Ve acá Pregunta serie ¿Cuál es tu juego favorito De Mario? Como tal Así como Que tú digas Ok Nosotros habíamos hecho Un episodio Donde lo rankeamos Y rankeamos Todos los juegos de Mario Y toda la vuelta Pero como que Nunca hablábamos Un poquito como tal Del por qué Bien adentro De por qué Sabes Por qué te gustó Ese juego Qué memoria te trae O una cosa así Bien extraña Así que Vamos a entrarle por ahí Este es como El último segmento Del programa ¡Wow! Ok Dame tu juego favorito Dame uno de los tres Si tienes tres O lo que sea Ok Tengo Tengo tres Ok Pero te voy a pasar Entonces Top tres Top tres CJ Con el Ok Pues número tres Super Mario World De Super Nintendo Ok Ok Voy a empezar Porque es un juego Que no importa Cuán viejo sea el juego Que originalmente En Japón salió en el 90 Y acá en Estados Unidos En el 91 Es un juego Que yo tenía más que un año Cuando salió Pero lo vine a jugar Maybe como los cuatro Cinco años Y es un juego Que cada par de años Tu corazón siempre Quiere regresar a él De verdad Es un juego Que tú siempre Como que quieres Volver a jugar Estaba pasando Hace poco En el Nintendo Switch Con el emulador Que ellos ponen De Super Nintendo Y cada vez Que puedo jugar Ese juego Lo he jugado Es algo parecido En mi corazón A como siento Por Metal Gear Para que sepan Que esta es la cajita De jueguitos de Super Mario La Super Mario World Para Super Nintendo Esta es la que salió Como tal Esta es la parte de atrás Si Esta es la cajita Incluso He tenido consolas Digamos No sé si alguien Recuerde aquí En los comentarios Déjame saber Si te acuerdas De esto Lo que era El UIA Que fue La primera consola Android Yo me acuerdo De eso Cosa que yo jugué Ahí Game Store Lo vendía De hecho Lo compré allí Este Y ahí mismo Yo jugué El Super Mario World Siempre que puedo En cualquier parte Que yo pueda Jugar Mario World Lo voy a jugar Y el último Está en el Nintendo Line Server Correcto Si está En el emulador De Super Nintendo Y ahí es que Lo estoy jugando De nuevo Ahí estamos Primer juego Duro Parece uno A mí yo Mira a ver Ok Este juego Es el que me Devolvió El amor Por Nintendo Este juego Es Super Mario City World De Wii U De verdad Este juego En un momento En que Yo no sabía Ya nada De Nintendo Por años Mi última consola Había sido El Super Nintendo Yo jugaba Con el Nintendo ¿Qué pasó? No te gustaba No era que no me gustaba Era que pues Estabas con Metal Gear Solid En Playstation Hablas con Estabas pegando cuernos Estabas pegando cuernos A ver Lo de una vez Nosotros teníamos Que escoger Más con una sola consola Claro Mi hermano y yo Nos fuimos Por Playstation Seguro Y nos creamos Un montón de años En Playstation ¿Cómo no? Cuando uno pues Puede trabajar Me imagino Lo primero Fue como que Quiero volver a probar El Nintendo Quiero algo El Nintendo Y estaba este juego Por salir Me lo compré Primero con el Que era Super Mario New Super Mario Que era el 2D Y para el de Después venía este Ok Cuando yo jugué este Fue como que Uff Este juego Vendió mal En el Wii U Vendió mal Y me gustó Que la edición Que tiraron Para Nintendo Switch Le añadieron lo de Lo de Super Saiyan Goku Mario Edition Es que es la verdad Es la verdad Papi se fueron Super Saiyan Goku Seguro El Bowser Fury Y este juego Te recuerda Por qué Tú amas A Mario Tiene todos Los mejores elementos De por qué Es uno de los mejores Mario Que ha salido Y aquí Tú podías utilizar A Princesa Peach A todo Ese corillo Que está bien Par de cool De verdad Los clásiquines De Mario Que eran por parte Bien flow Super Mario 64 Por decirlo Pero en este mundo Y este juego se veía lindo Y salió para Wii U Y se veía súper bien De lo poco bien Que venía en el Wii U Yo creo que fue de los top 5 Fue este juego Tú sabías que tú podías sacar A Rosalina también En este juego De verdad Cuando tú pasabas ya el juego Tú llegabas Este a los mundos especiales Ajá Y estaba el mundo estrella Ok Y ahí estaba Rosalina Tú hablabas con ella De momento tú pasabas Creo que era uno o dos partes Y tac Desbloqueabas a Rosalina Después de haber pasado el juego Oh, qué cool Mira, esto siempre me gustaba A mí que tenga Contenido adicional Contenido adicional de personajes Y toda la vuelta Estaba en par de cool ¡Mega Mario! ¡Mega Evolución! ¡Pokémon! ¡Ay, papá Dios! Sigo viendo cosas Y me sorprendo, oíte Fíjate, porque si yo en estos Nunca le metí mano, oíte Nunca, nunca le metí mano A este juego Nunca lo he jugado O sea, digo, lo he jugado Pero nunca le metí A nivel de acabarlo Mi hermano es un freak de Mario Mi hermano se muestra Todos los juegos de Mario Cada vez que salen Se los compre Se los compre 100% Así de fan, eh Este es mi hermano Pero yo no, yo no Yo, ahí era ¡Iron! ¡Gimbo! ¡Eso! Pero Obviamente fue Los mejores juegos que salieron Para el Wii U En su momento Y con la edición de Super Saiyan Goku Me gustó muchísimo Que lo tiraran A ver si yo salgo por acá Para tirarlo En esta parte A mí me emocionó un montón Cuando yo vi el trailer Y yo dije ¡Mira! ¡Eso es el gatito Super Saiyan! ¡Wii! Es super cool Pero me gustó Esto fue como un mundo abierto Esto fue algo nuevo Hecho para el juego Y estuvo para el cool Y ya ven incluido En el juego O sea, tenías como que dos juegos Por el precio de uno ¡Estaba bueno! ¡Estaba bueno! ¡Estaba chévere! Porque te recordaba un poco A las mecánicas de Odyssey ¡Claro! Como que ¡Chacho! Te digo que Jugar este juego Fue otra cosa también ¡Super Saiyan Goku! ¡Mario! 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 ¡Eso a mí me gustó un montón De verdad Cuando yo vi eso Y dije ¡Yanielo! ¡Qué duro! ¡Eso es verdad! Pero está bueno Pero todo el mundo Se inspira de Nintendo Para que se inspiren también ¡Claro! ¡Fuena! ¡Válido! ¡Ay, yo qué bajo! ¡Ahí tumba! ¿Y qué guay fue el otro papillo? ¡Dámonos más! Y el último Y el top Que yo diría Que te lo digo Me dio choques de nostalgia Me dio choques de De cosas Como que no sé Que el mundo mismo Me sorprendía Y era Super Mario Odyssey ¡Woo! Y Odyssey Fue un paro mano Odyssey Odyssey Este mundo particular Yo pensaba Que yo lo iba a odiar El mundo de la ciudad Que era como Inspirado en Nueva York Que era Con los nombres De Donkey Kong Yo pensaba Que ese mundo A mí no me iba a gustar Porque decía ¡Ay! Como que Mario Con mundos realísticos Hasta que tú te encuentras A Pauline Con la banda Y después que tú Terminas ese mundo Mano Mano Te van tocando La canción de Odyssey Odyssey Este juego ya lo acabé Este sí lo jugué Y este sí lo acabé Papi Yo tengo que decirlo Continúa Y te digo Yo no sé Este mundo Tenía algo Como que Se sentía tan inspirado No sé Como que Los developers De verdad Que se ve Que le dieron cariño Al juego Y qué pena Que no siguieron Después añadiendole Como que más contenido Aparte de Adobe y de Luigi Como que Este juego Papi Yo estuve buscando Las lunetas Después de pasarlo Sí Mano Tenía esa vuelta ¿Verdad? Eso es verdad Eso es verdad Yo diría que Para mí El Mario Más memorable Que yo he tenido Como que en mi corazón Así Con ese choque De nostalgia Que te enseñaba El primer level De aquel primer Mario Con el Donkey Kong viejo Más las cosas nuevas Que tenía De verdad De verdad Que para mí Uno de los mejores Marios que Nintendo Ha lanzado Yo pienso Igual que tú Este juego Yo sí Yo tuve la oportunidad Yo lo compré Day One Y este juego Y este juego Yo lo acabé No busqué Todas las lunitas Después de la vuelta Porque eran como que 999 Una vuelta así Está bien A fuego Que exagerado Ok Contenido Pero Si lo jugué Lo acabé Por lo menos Y me gustó mucho Y me sorprendió Que este juego Corría 1080 60 O sea Este juego Corría Full black En el Switch Y demuestra Que maybe Nintendo Sí sabe manejar Sus propias consolas Y el juego Tenía sus áreas Así Digo Eran por secciones Pero igual O sea Te transformabas Es un freaking T-Rex ¿Me entiendes? Y el juego Estaba par de cool Yo creo que Si combino De mis top 3 juegos Favoritos Este sería el número 3 O sea El jueguito de Super Mario Odyssey De verdad Para mí Es un buen juego De verdad Que de Mario Yo quiero ver un 2 Para el Switch 2 Debería tener Una segunda entrega Obligado Porque este juego Vendió sólido De los mejores juegos De Mario Que ha vendido En el Nintendo Switch Te voy a dar Este es mi tercero By the way De estos 3 tuyos Es tu primero Y este es mi tercero Uno de los que me gustó Mucho cuando salió Que lo vi Y me sorprendió muchísimo Lo fue Super Super Paper Mario Pero no a mí Mario RPG Mario RPG Mario RPG Oye cuando este juego Volvieron a traerlo Me entusiasmó muchísimo Porque Este juego en particular A mí los recuerdos Que me trae Era mi hermano Mi hermano mayor Se pasaba jugando Este juego Siempre En la computadora Emolado Full Pero sí Lo jugaba un montón Y yo me ponía a verlo Y incluso yo lo llegué a jugar Pero no le dedica El tiempo que él le dedicó Y él le sacó todo El sacó el 100% De este juego Y la musiquita Y todo eso Me acordaba mucho De esa vuelta Y cuando lo volví a ver acá Yo dije Mira que duro Lo volvieron a traer Y esto fue un juego Que en mi niñez Se jugó muchísimo Así que De verdad que te lo digo A mí me entusiasmó mucho Verlo de vuelta en remake Lo tengo Fisiquín Es un juego Que me quedo con él Porque me trae Muchos recuerdos bonitos Y a la parte de eso Que es un buen título Que nunca lo tiraron Para el Nintendo regular Y yo decía Contra por algo Es que no lo tiran Este Y Yo creo que Ocupando ese mismo lugar En la parte segunda Este juego Mano Super Mario Bros 3 A mí este juego Me encantó Me lo pasé Yo creo que Después de tenerlo Si te soy honesto Nosotros tuvimos este juego Lo compramos con el O sea Nos lo regalaron Con el Nintendo Regular El NES Y lo vinimos Como que a acabar Mano Como 5 años Después de tenerlo Porque éramos unos nemes Te creo No sabíamos lo que teníamos No sabíamos lo que teníamos Y era 25 Yo me acuerdo que mi hermano Yo lo vi pasando el juego Y seguía pasando el juego Y lo logró Mi hermano siempre era Que en esto Yo era Es que miraba Este Y jugaba también Pero no a ese nivel Y la verdad es que Mano Honestamente Este juego también me trae Muchos recuerdos Y lo llegamos a acabar Después de años Y todavía ese Nintendo Funcionaba Yo no sé Igual es el paradero De ese Nintendo Pero Es verdad que es super cool Te tengo que decir Bien brutal Este jueguito Para mí es uno de los Top top Favoritos míos De Mario Bien sencillito Mario Bros 3 Y de verdad que Me sorprendió muchísimo Que para esa época Este tipo de juegos Ya se Con esos grafiquitos Así que se veían bien chulos Estaban y demás Eso es Nintendo Ness Que también tenía el 2 También el 2 Lo jugó un montón Y lo acabé también Pero si sigo hablando aquí Se hago con 10 juegos Ese juego El 3 y el 2 Yo los llegué a jugar Pero Nunca los tuve Míos míos Ah de verdad Prestado Prestado Eran prestado Eran de mi tía Entonces cuando íbamos A casa de mi tía Pues siempre íbamos A jugarle esos jueguitos Prestado Porque bueno Nosotros íbamos muy chiquitos Hasta que después Nos compraron el Super Nintendo Y de verdad De verdad Que eran bien fun Y los llegué a jugar Y llegaban quizás Un poco más lejos Verdad Pero por lo menos De verdad De verdad Que esos juegos Si están close En mi memoria Pero como El primer juego Mío 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 Fue Super Mario World Claro Pues ese que está En mi corazón No 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 Me imagino Que ese jueguito Era una chulería Este Si te pudiera decir Mi top 1 Porque fue el juego Que más jugué de Mario Y el que más me disfruté Bien brutal Y la música Para mí es icónica Y fue un juego Que a mí me entusiasmó Demasiado Fue nada más Y nada menos Que Oye Super Mario 64 Papi Que mucho tiempo Yo perdía Que este juego Papi En este juego Yo sí Le saqué Las estrellas Este Me metí Para arriba Del castillo Después que terminé Para meterles alcohol Mano Este juego A mí Papi Esto fue mi niña Esto fue mi niña Super Mario Fue mi niña Mano Este juego Mano Yo tengo tantos recuerdos Que te lo digo Y me da Me da Me choca ¿Piraste el pingüino? Papi Un montón de veces El pingüino Este Lo jugaba Y lo borraba Y lo volvía a jugar En verdad El jueguito A mí me fascinó Muchísimo De verdad De los top Que a mí me gustó Mucho Siempre lo fue Super Mario 64 Así que Pues mira Yo llegué a jugar El juego Pero Era de mi primo Mi primo era el que Tenía 64 Otra vez Otro más prestado Continúa Chequéate el tramo Que hacíamos Para jugar Cuando yo quería Jugar Mario 64 Yo le decía A mi primo Oye Si yo te presto El Playstation mío Con los juegos de ducha Y todo lo que tú quieras Y tu me presté el 64 Con el de lucha Y Mario 64 Si, si, si Y así era Que yo jugaba Mario 64 Mal, mal, mal No, pero esta vez Que te ha sido honesto Para mí fue de los mejores juegos La música de estos juegos Era icónica Yo creo que fue De los mejores soundtrack Que ha tenido Este Nintendo Aparte de Mario 16 Con un jueguito De Mario A mí el de Este juego en particular Todas las canciones Eran un palo Todavía al sol de hoy Hay un montón De creadores De contenido Que utilizan la música De este juego De Mario Iconica O sea Nintendo Music De Mario All the way Para los videos Incluyéndose que está aquí Papi Esa es la que hay Porque era de las mejores Músicas que había En ese momento Y hoy por hoy Como son nostálgicas Y te chocan Mano De verdad que era un palo Así que Me encantó ver esto Literalmente En el En el Nintendo Online Service Y también Obviamente Pues yo tengo El Collector's Edition Este del clásico Que llegó Traía a los juegos Que también estaba incluido El de Mario Sunshine Fíjate Este juego No me mató Yo lo jugué Una vez que estuve hospitalizado En un hospital Me dejaron un Gamecube Puesto ahí una hora En una estación que tenían Y lo jugué Pero nunca me mató No sé por qué Este juego A mí Trataron de hacerlo Como un Mario 64 Pero como que no le salió Fíjate Y hay mucha gente Que se lo disfrutó Pero yo estoy En el mismo barco A mí no me Llamó tanto ese Pero lo que fue Mario Galaxy Again Yo no tuve Gamecube Yo tuve la oportunidad De jugarlo Full por primera vez En el Nintendo Switch Yo tengo dos copias De ese All Cell Credit Yo tengo una digital Y tengo una cejadita Todavía física Esa vale chavo Papi Pero ya no lo hacen Está más descontinuado Que el carán Ve acá Mario Galaxy ¿Te gustó Mario Galaxy? A mí me encantó De verdad Es que Rosalina Es de mis personajes favoritos ¿Verdad Rosalina? ¿Verdad? Como un main character En el juego Pues es un plot Siempre para mí Decían que ese juego Mareaba Vamos que mareaba Mareaba un poco Mareaba un poco Decían que mareaba un poco Era Tenía este flow Así como que Tantas vueltas En el mismo ¿Verdad? En la vuelta Pues sí que mareaba Sí por los planetitas Y eso es verdad Sí pues este juego Yo lo tengo abierto Pero en casa hay dos copias Porque mi esposa tiene uno Y yo tengo uno Así que Son los juegos que me quedé Y pues te diría Manu La verdad Esos son mis Como que mis top 3 Por decir una forma De jueguitos de Mario Estoy en la espera Que tiren el de Paper Mario Thousand Years of War Que es como que Lo último que voy Ahora de Mario Por lo menos este año Anunciado Específicamente Mario 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 Y la verdad Es que me tiene Me tiene intrigadito Quiero ver lo que hay Porque este juego En particular Yo nunca lo he jugado Este Paper Mario Específico Dicen que es de los mejores Si hay tres juegos De Paper Mario Top, top, top Este es el número 2 O maybe el número 1 Así que Vamos a ver Que es la que hay Yo lo quiero Me interesa Eso me voy de igual Obviamente Games of War Zumba Pro Ahí estamos Pero si se ve Intriguing Yo por lo menos He estado Considerando jugar El de Mario RPG Porque mucha gente Me lo ha recomendado Y como que Lo necesitaría jugar Es bastante lineal En el modo de juego Es como Flow Link's Awakening En los movimientos Y todo ese revolución Pero Pues hermano Es un palo Volvemos Y en Paper Mario Creo que este juego Es la crema El de Thousand Year's War El de Y haciendo la crema Como tal En toda esta vuelta ¿Por qué tú crees Que los juegos de Mickey Nunca llegaron al nivel De los juegos de Mario? A pesar de que Mickey Es un personaje Mundialmente reconocido Por Disney Buena pregunta Yo creo que El interés de la gente Particularmente del game El principal Porque para ese Es que se lo tienes Que vender primero Claro Creo que no fue Tan icónico Como para Quizás fue más icónico En el mundo animado Y cosas así Por eso quizás A gamer Como que no le llama Tanto Como que Ah Un juego de Mickey Está fine Va a vender Pero como que No va a ser Algo tan icónico Maybe como un Mario Como un Zelda Porque los gamers Tenemos ya nuestros Como que nuestros Personajes ya escogidos Por decirlo así Y Mickey estaba entrando En un mundo Donde habían ya Un montón de personajes Iconicos Claro Como que se sentía Que traía algo Bastante Similar A la mesa A otros juegos Ya ¿Tú te imaginas Que saca un jueguito De Saca el personaje De Mickey Un jueguito de Smash? Si yo No 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 La regla principal De Smash No es que Que tenga Que sea icónico Pero en el mundo De videojuegos Antes que No puede ser Puede ser Pero obviamente Anyway Ya vemos aquí Que por ejemplo Está lo que es Epic Mickey Que en este juego Hubieron dos versiones De este mismo ¿Verdad? Una con el Mickey Primero que hubo Y luego el segundo O sea Este es el segundo Pero hicieron una versión Con el primer Mickey Era como que Estaban los dos En la vuelta Y Fueron buenos juegos Ahora va a salir otra vez Como Un Flow Remake Y Master Mickey tiene su participación En Kingdom Hearts También Por eso No no De que sale juego Sale juego Pero nunca ha sido Iconico en juegos Versus Maybe en los parques Y ahora Donde Nintendo Está entrando con los Parques Con Mario Y toda la vuelta Hay que ver Que es la que hay Pero es una Mira Lo tiro ahí Lo tiro ahí Entonces Sería par de Curve En que En que quedamos Oye hermano Punto final ¿Tú crees que Venga un jueguito Cuando saca Switch Todo Hay un juego De Mario Day One Sería un Odyssey ¿Qué tú crees? 3D no creo Pero maybe Más que 3D Tuvimos uno hace poco También So ya Maybe quizás Si Pudiera Que tengamos Un Mario Odyssey 2 Yo te diría Either Un nuevo Mario Odyssey Con 3D Mario O maybe Un nuevo Mario Kai Oh claro Obviamente Porque no hemos tenido Un nuevo Específico De Como De flow De carro O de deportes Que Mario Tiene para él Que hay También Es que Son juegos buenos Para vacilar Pero por ejemplo Juegos como Mario Odyssey O Super Mario 64 Son los que están aquí En el corazón Ajá Si son juegos Que tocaron La nostalgia Adentro Y marcaron Ciertos momentos En la vida De uno Cuando uno Lo jugaba Así que Creo que Por eso Es que tal vez En los top Top Siempre Mario Carrepo No va a vacilar Con el corillo Y darte un par De carreras Pero ya O sea Estos juegos Realmente eran Personales Eran juegos Que tú te los vivías Por el contenido Que el juego tenía Y la música Y todo Así que Esa es la que hay Tengo una pequeña teoría Mira a ver Y creo que el próximo Mario Kart Se va a llamar Mario Kart 10 Y van a tomar en cuenta Las pistas Que añadieron al 8 Como si fuera El Mario Kart 9 De verdad Si van a poner Todo de una De esas pistas Las van a volver a traer Las traen poco a poco Como hizo Como hace el Diver Que va traiendo Contenido poco a poco Que ya está preparado Hace rato Lo va liberando Cada dos semanas Trece semanas Te tiran cosas nuevas Cosas nuevas Y mantienen la gente Bien engaged Esa es la modernidad Yo creo que Todo Todo juego Que hoy día tire Si Si te tiras La clásica de Nintendo Que a veces pasa Que es que Tira el juego Y no hay más contenido En el juego O nada así Pues Suelen Suelen durar Un poquito más de tiempo Por decir de una forma A los juegos Que le siguen Añadiendo contenido Por lo menos Últimamente Últimamente A mí no me hace falta Igual Yo lo juego como quiera Y después yo me mudo Otra cosa Y sigo Bando para el frente Pero sí Eso es lo que Espero que vengamos Con algo chévere CJ Suma tus redes sociales Papi Coriño Me pueden conseguir Como CJ Tactical Gaming Tanto por YouTube Twitch Facebook Instagram Por todo lado Hasta por TikTok Me pueden conseguir Como CJ Tactical Gaming Oye Me consigues como Carián Gamer En todas las redes sociales Recuerda que este podcast Sabe todos los martes A las 8 de la noche Aquí en mi canal de YouTube Y los shorts Están en el canal de CJ Por todos lados Estamos bien a fuego Y síganos en TikTok Que estamos ambos Rompiendo chévere En TikTok Estamos subiéndole contenido Y hemos No tengo que decir algo El TikTok ha crecido mismo O sea Poquito a poquito Sigue cogiendo Seguidores A veces me gusta Subir contenido Ahora mismo a TikTok Versus Facebook Y las demás redes sociales Porque yo no sé Esto está el garete Ay papá Dios Vamos a llegar Nos vemos Nos vemos Hasta el próximo martes Con ello Los quiero Se los cuida Bye Bye